que lo vea el metido porque de verdad pues de las dos si este bicho es el que puso los chambrosos ustedes han hecho la entrevista el es pues no te creo yo vi ese entrevista pero más que todo es porque hay que decir que era peluquero actuador pero bueno estaría muy bien creo yo vaya menos vaya menos cuando de eso queremos de eso queremos jajaja 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 tinta blanca para que este noche pero si lo tatuó porque mira todo el cuerpo mira a ver pero los cocinando con este bicho estuvieron buenos porque una dice que hablo mal y que dice que la otra los protege y aparte de eso que le gusta inventar también por lo visto me gusta inventarlo vaya entonces compartieron un ex ustedes dos tan pequeños en el mundo porque no vivian tan cerca que ella tampoco porque vos vivís en los que se llama vaya entonces compartieron el ex en diferentes tiempos del mismo tiempo tres años que son dos tamales pero que cuente su versión ella porque a mi no me toca hablar todavía ajá cierto no yo por eso le digo quiero creer que en tiempos diferentes porque vas a tres años y tienes razón o sea que las canciones de ayer dijo no eran para ella no eran que para ella ajá no 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 otra tuya pero no era la tal la tal filapia o como llamaban y la más la llama entonces ajá ajá vaya el tatuador famoso era novio de aquella marino vio era novio de tu mejor amiga y después también fue tuyo y terminó la pregunta fue antes de que estuviste acompañada y yo la conocí ese día y el agua viene de la misma amiga entonces como por historia que lo quitaste a tu amiga entonces era un poco era más amistad y la amistad se convirtió en otra cosa la amistad fue como que no se empezó a ver una química diferente y fue que empezamos a andar con él pero no funcionó ¿cuánto tiempo no he visto en el día? como dos meses creo yo no es que menos pero no se iba a pasar de todo pero no casi no más que cortaba el pelo en la casa de él no 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 vaya vaya yo era menor que era conmigo yo era menor que era conmigo estaba con él el mismo con el que no veía porque él estaba viviendo dejate de ella y él está está mayor es bastante que vos sí mamá como tres años creo dos mayor que vos O sea que si vos eras menor, aquella tenía 14, dice, cuando anduvo con él. Yo tenía menos de 15 cuando anduvo con él. A los 18 años pues que yo ya lo visitaba, ¿no? Que la amistad siguió, o sea, no funcionó. Si, ya eran como amigos también. Ya, seguimos como amigos y seguimos como amigos, pero eso es lo diciendo. Porque a mí él no me ha hecho nada. Entonces. Pero entonces las relaciones decidiste, puedo terminarla, pero así, en mucho acuerdo, mucho acuerdo. No somos lo que pensamos. Somos más para amigos que para nosotros. Ajá, ya después que habían probado. El año pasado aprobamos otra vez. A ver, menos mal que no funcionó. Ah, es el que decís vos, que peor es nada, que tenían un peor es nada. No, no, hombre, nada. Es que hay cámaras, con más. Ajá. Es el que dijiste que el 2022 tuviste a alguien en relación abierta. No, no, él no fue. No, no, él no fue. No, él no fue. No, él no fue. No, no fue él. No, no fue él. No, no fue él. No, no fue él. Y como yo no tenía tiempo para estar escribiendo, era como que. ¿No le gustaba? No, o sea, era como que yo no le daba tiempo, él no me daba tiempo, pero es que estaba muy bueno. Ajá. Ajá. Y ahí fue que. Está bien. Que dijimos, no, es que nosotros no funcionamos. Ya vimos que no funcionamos como pareja. Como amigos, digamos. Ok. Somos amigos. Amigos con derechos. Vaya cabal. Ahora, Wendy. Ay, Wendy. Hoy sí. Conta tu versión, Wendy. 14 años y compartieron. ¿Cuál? Compartieron el mismo hombre. Ambas al mismo árbol. No, vaya. ¿Palo? Palo. No, yo no lo creo. Garrote. Soy muy feo, viejo. No, no lo veo. El mismo garrote. Al mismo garrote. Ya lo dije, ya lo dije. Ramona. Ah, la Ramona. Vaya, ajá. Tenías 14 años, fue tu primer novio o no? Sí. Estaba todo tatuado o él no estaba tatuado? No, parecido que él no tatuaba. No tatuaba todavía. No le aprendí. Pero, ¿por qué tenés oquín que damos? Ambas. ¿Qué pasa? No le tocó. Los botes le caían, va. No, no, no. No, no. Estaba aprendiendo. Dejeme hablar, hombre. En media perdida. Esta historia, sí creo que la conoce la ella también. ¿Quién era el primero, verdad? La conocemos también, va. Quizás fue en el tiempo de todo el problema tuyo y ella. Oiga, oiga. No sabemos. No se la acuerdan. No me di cuenta, o sea, obviamente ahí uno se da cuenta de quién anda con 100 y yo solo me di cuenta de quién anda con 100 y yo solo me di cuenta de quién anda con 100. Pero si no sabe cosas de... No, es que ya no. No, es que ya no. No, es que ya no. Cuando vos haces un jujecito tatuado porque no sabes cuánto pintó los dientes o todo el tiempo. Va, baja. Vaya, cállate. ¿Va aclarando? Aclarando. No te voy a dar fama, desgraciado. Y tampoco vas a ir a poner esto ahí en tu historia de Instagram y de WhatsApp. Ahí te vamos a ver. Pero si lo amaste. No. Es que espere. Si lo veas. En ese tiempo no te atuaba todavía, decís. No, no, no. No, no, no. No, no. Ajá. Pero lo voy a ganar. Ya. Yo sí la pego porque yo no te lo pego. Vaya, entonces... Claro que era igual. Entonces yo anduve... O sea, yo lo conocí por un tío mío. Yo iba saliendo de estudiar y cuando este... Y cuando yo iba yo encontré a mi tío y él dijo, hola, hola, me diosario. Y él iba con él. Entonces mi tío ya después me escribió y me dijo de que él le había dicho que yo le había gustado y que no sé. Entonces comenzamos como hablar. Entonces yo pensaba... Ya de ahí al siguiente día yo tenía que ir a sacar una obra porque me tocaba exponer en la escuela. Entonces vino él y me dijo a mí que él me iba a sacar la obra. Entonces yo fui donde él. Entonces fue como que hubo una conexión entre nosotros dos. Y como empezamos a hablar. Y o sea, me sigue gustando. Me sigue gustando, pero me cae mal. Vaya, entonces... Esa partecito va a publicar él. Me sigue gustando, me sigue gustando. No, siguen, me cae mal. Pero, pero... Aquí estaba diciendo que él le pide que regresen, regresen. No, pero... Tiene dignidad hecha. Miren, pero lo que pasa es que nosotros desde ahí era como que terminábamos, regresábamos, era como que no teníamos a ver una cosa. Entonces desde ahí que terminamos ya por completo yo comencé a conocer a otra persona y fue como que anduve con... Entonces tenía 14 años, terminaste con él cuando tenía allí. Gracias, Chepe, gracias. Chepe, Chepe, Chepe. Chepe, Chepe, Chepe. ¡Te queremos, Chepe, te queremos! ¡Te queremos, Chepe, te queremos! ¡Te queremos, Chepe, te queremos! ¡Te queremos, Chepe! ¡Ciego, usted no supo lo que cabrón acaba de estar diciendo de usted! ¡Cuenta, si fue en medio! ¡Dame! ¡Dijo, mire! ¡Ay, Chepe, ahí no va a vivir! Ni siquiera le gusta, mira, vea, saca, lupo, dijo así. Ni siquiera nos trajo de piña, dije yo, el cabal iba apareciendo con la piña. ¡Y este pedazo parece a Caluco! ¡Ja, ja, me parece! Oye, lo que dijo la ley de Caluco...